Bueno, diputado de Julián, una reflexión, hubo una votación, ya vimos el resultado. Bueno, el resultado es nocivo para 8 millones y medio de personas en la Argentina que esperaban una respuesta de sus representantes que están acá. Y es más grave de lo que uno cree, no solo porque se cambió el voto, porque muchos sectores que votaron de una manera hace un par de meses ahora votan distinto, sino porque eso afecta al área más sensible de los argentinos, que en este caso son nuestros viejos. Pero también los jubilados de las provincias, que ustedes saben, hoy se ha probado justamente rechazar el financiamiento a las cajas de jubilaciones de 13 provincias argentinas que quedan desfinanciadas. El consenso federal se escuchó algo así como, cuidado con el futuro, porque esto tiene un costo. Bueno, el primer costo que tiene es humano. Aquí estamos frente a una crisis humana grave. Y esto, la democracia argentina tiene que dar cuenta y responder a esto. La democracia, digo todos, hoy no se logró los dos tercios. Fíjense que el gobierno tuvo que poner en juego al presidente para lograr un tercio, un tercio de la Cámara de Diputados. Puso en juego al presidente, el presidente tuvo que hablar con cada uno de los diputados que dieron vuelta a su voto. Claro, ¿cómo sigue entonces la cosa? Bueno, sigue que nosotros vamos a seguir como hoy, los 99 representantes de Unión por la Patria, vamos a defender el estado de bienestar que se consolida con esto, con políticas públicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.